Este domingo se celebraron los 85 años de creado el Cantón de Pérez Celedón. La mañana inició con un desayuno, luego la Eucaristía de Acción de Gracias en la Catedral de San Isidro de El General, donde el alcalde Jeffrey Montoya aprovechó para resaltar este aniversario. Un 9 de octubre del año de 1931 tuvimos la dicha de que se nos declarara Cantón. Son 85 años que celebramos, como lo dice la Palabra, que Dios y pues a cada una de las autoridades institucionales, gubernamentales y municipales, pues que Dios nos acompañe, que Dios nos guíe e ilumine. Esto de sacar nuestro Cantón adelante, nuestro país, no es un papel de una persona, es de muchas personas. Por su parte, el Vicario General Edgar Orozco indicó que la Acción de Gracias es importante. Estamos nosotros, todos los domingos, la palabra Eucaristía quiere decir Acción de Gracias, es una palabra griega, que quiere decir Acción de Gracias. Y en el prefacio, siempre en el prefacio, dice ¿por qué damos gracias? Cuando el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado al Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario dar gracias. ¿Por qué? Y ahí entonces el prefacio dice, ¿por qué? En esta intención, en esta Eucaristía, damos gracias, te damos gracias Señor, ante todo por la salvación. Y ya en la tarde hubo conciertos con destacados músicos del Cantón. Este año la municipalidad tomó la decisión de tener dos semanas llenas de actividades para que la población disfrutara de todo lo programado. Esas concluyen el próximo domingo 16 de octubre.